Buenas tardes, gracias Carlos. Pues sí, a mí me gustaría empezar hablando de qué es el estigma, porque a veces no queda muy claro. El estigma se inicia o empieza como algo adaptativo, como una forma de comprender el mundo que nos rodea. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo cambiante, complejo y en nuestro día a día nos encontramos con multitud de personas y no podemos conocer a todo el mundo. ¿Y qué hacemos? Intentamos buscar vías rápidas, ágiles, útiles para comprender fácilmente quién tenemos a nuestro alrededor. Y esto lo hacemos con todo, con el color de piel, con el color de pelo, con si lleva o no lleva tatuajes. Y esto nos puede parecer útil, pero también nos puede hacer caer en estereotipos y en prejuicios. Y esto mismo es lo que pasa con la salud mental. Cuando sabemos que alguien tiene un problema de salud mental, volcamos sobre esa persona todas aquellas ideas erróneas, todos esos prejuicios que nos han desinformado al respeto. Entonces, existen muchísimos prejuicios alrededor de la salud mental. En este informe que comentaba Carlos, que hemos realizado desde Hubertamén, hemos visto que uno de los resultados más importantes, más identitarios, es que la mitad de los trabajadores que ha dejado de ir al trabajo por un problema de salud mental ha escondido el motivo real de su ausencia. ¿Esto por qué es? Porque al final las personas que tienen un problema de salud mental saben que existen estos prejuicios alrededor de la salud mental y por lo tanto, antes de hablar, antes de explicar qué es lo que les está pasando, piensan, ostras, ¿van a pensar que yo también soy así? Y estos prejuicios existen y son una realidad. Y también lo hemos visto a través de este informe. Hay prejuicios como esta persona va a ser menos productiva, va a causar más conflictos, va a ser incapaz de asumir las tareas que a lo mejor se le den, va a causar más bajas, más recaídas, y todo esto hace que las personas tiendan a ocultar. Y todos estos prejuicios existen alrededor de la salud mental en general, pero sí que es verdad que luego hay prejuicios más concretos para problemáticas o para diagnósticos más específicos. Y aquí me gusta poner un ejemplo que creo que se ve muy claro. Y es el ejemplo del diagnóstico de esquizofrenia. La esquizofrenia, lo sabemos, es un diagnóstico, pero tiene unos prejuicios muy concretos. ¿Por qué? Porque si yo os pregunto qué prejuicios creéis que existen alrededor de este diagnóstico, seguramente saldrían ideas como prejuicios de violencia, de agresividad, de peligrosidad... Pero luego os puedo explicar que el 1% de la población tiene este diagnóstico. Y nosotros conocemos alrededor de unas 300-400 personas. Esto quiere decir que deberíamos de conocer unas 3-4 personas cada uno con este diagnóstico. Si yo os pregunto, ¿conocéis a 3 o 4 personas con el diagnóstico de esquizofrenia? Probablemente me diréis que no. Y no es que no las conozcáis. Lo que pasa es que no lo quieren decir. ¿Por qué? Lo que estábamos comentando. Porque estas personas también forman parte de la sociedad y también conocen los prejuicios que existen alrededor de este diagnóstico. Por lo tanto, antes de hablar, antes de explicar qué es lo que les está pasando, antes de explicar el diagnóstico que tienen, van a pensar, ostras, si yo cuento esto, ¿qué van a pensar de mí? ¿Van a pensar que soy una persona violenta, agresiva, peligrosa? Entonces, a lo mejor, lo mejor o lo más conveniente para mí va a ser que lo oculte. Y entonces la ocultación se convierte en una estrategia para sobrevivir. Y esto se relaciona o se vincula con lo que comentaba Carlos también del estudio, del 90% de trabajadores ha ocultado que pasaba por un problema de salud mental en el trabajo. Y esto sucede por esto mismo que estábamos comentando. Y nosotros no decimos, todo el mundo tiene que hablar de su problema de salud mental. No, porque hay veces que es verdad que el entorno es hostil y que debemos calibrar, debemos de ver dónde estamos, en qué entorno nos encontramos. Porque puede tener unas consecuencias, porque a raíz de estos prejuicios, pueden haber unas consecuencias negativas para nosotros. Entonces, lo que decimos es que siempre que haya un entorno saludable, es muy positivo, es muy beneficioso poder hablar de ello, poder normalizar la salud mental. Porque ocultarlo acaba siendo una estrategia perdedora tanto para la sociedad, como para las empresas, como para los trabajadores. Entonces, debemos de saber que es muy importante normalizar, visibilizar y hablar de salud mental. Porque al final, como también comentábamos, el hecho de poder hablar de salud mental nos acerca mucho más a un pedir ayuda. Porque si ya no hablamos de ello, parece que no existe y parece que entonces nos va a costar mucho más a llegar a unos recursos o llegar a la ayuda que realmente necesitamos. Por eso, debemos de actuar y en el entorno laboral, que es en el que estábamos hablando, debemos de poner en marcha muchas estrategias, muchos recursos y muchas herramientas para que se pueda, primero de todo, hablar de salud mental y luego gestionar correctamente la salud mental. Porque vemos que al final la barrera del estigma es la primera barrera y es con la que tenemos que lidiar o la que tenemos que gestionar primero, porque si no luego las estrategias que pongamos en marcha probablemente no van a funcionar. ¿Y cómo lo podemos hacer como empresas? Primero de todo, es muy importante promocionar la salud mental. ¿Esto qué quiere decir? Lo que estamos hablando ahora mismo. Romper con el estigma. Empezar con campañas, con formaciones, con estrategias que lo que hagan es hablar de la salud mental con normalidad y dar a entender que todo el mundo puede pasar por un problema de salud mental y que es algo que se debe de poder hablar y de poder gestionar correctamente. También es muy importante trabajar con los líderes, con los liderazgos, siempre hablamos. Es muy difícil transformar la cultura de una empresa trabajando primero con el junior o con la persona nueva que entra a trabajar en la empresa, ¿no? Porque a lo mejor formas a esta persona y te dice, sí, pero primero díselo a los de arriba, ¿no? A mis jefes. Entonces es muy importante empezar formando a los mandos intermedios, los responsables, los coordinadores, los managers, porque al final ellos están constantemente lanzando mensajes a sus equipos sobre lo que es correcto y lo que no es correcto dentro de ese equipo. Y también deben de saber gestionar problemáticas de salud mental que pueden y que van a suceder dentro de las organizaciones y dentro de los equipos. Entonces es muy importante formar, entrenar, capacitar a estos líderes para que sepan gestionar las problemáticas de salud mental que pueden suceder en el trabajo. Y no estamos diciendo temas de psicología, estamos hablando de cómo gestionar una baja por salud mental, por ejemplo. O cómo gestionar o cómo tener una conversación con una persona que creemos que puede estar pasando por un problema de salud mental. Estamos hablando de estos líderes en su trabajo, con sus equipos, cómo van a gestionar la salud mental y cómo lo van a hacer también liberándose de los estigmas. Y finalmente necesitamos un cambio de comportamientos, porque nosotros siempre insistimos en que no sensibilizamos sino que fomentamos los cambios de comportamiento, porque sensibilizados normalmente ya estamos todos. Aquí, para que quede más claro, me gusta poner un ejemplo. Por ejemplo, el machismo. Si yo ahora preguntara en esta formación, ¿hay a alguien que sea machista? Seguramente nadie responderá que sí, ¿no? Porque todos estamos sensibilizados con la causa. Pero si yo pregunto, ¿haces este comportamiento concreto que sí que es un comportamiento machista? Pues a lo mejor algunos de nosotros dicen, ostras, pues esto sí que lo hago. O yo incluso también, esto sí que lo hago, ¿no? Y esto es un comportamiento que es machista. Pues lo mismo pasa con la salud mental. Debemos de aprender a identificar estos comportamientos los que hacemos para poder cambiarlos. Porque cambiando estos comportamientos es cuando mejoraremos, por un lado, la vida de las mujeres, en el caso del machismo, pero también mejoraremos la vida de las personas que tienen un problema de salud mental y al final de la sociedad en general. Entonces, como empresas, tenemos mucho camino por hacer. Podemos hacer muchísimas cosas empezando por transformando esta cultura empresarial.